El femicidio de Lucía Pérez, un femicidio aberrante. Y la respuesta, la respuesta desde la organización que veníamos construyendo, desde la organización de las mujeres al ir a la calle. Con una respuesta novedosa, parar, parar para poner un corte. Esto no es lo que tiene que pasar, esto no puede seguir pasando como si nada. Esto hay que parar para mostrarles que no, que no va más, que basta. El feminismo como movimiento en expansión en este último tiempo tiene esta capacidad de combinar masividad y radicalidad. Y eso realmente ha desacomodado las figuras clásicas en las que antes se hablaba de feminismo. Y creo que eso es lo que se quiere disciplinar ahora con el fallo de Lucía. Todo eso que abrimos. Por eso es muy importante volver a la herramienta del paro, volver a reformularla, volver a repensarla y volver a tramarnos en esta diversidad para un nuevo paro. El movimiento feminista y el movimiento de las mujeres y de los distintos movimientos de las disidencias pone una impronta y una dinámica de transformación y de ruptura de nuevo de todo lo que hasta ahora venimos construyendo. Nosotros entendemos que no hay posibilidad de movimiento emancipador si la clase trabajadora no toma en sí mismo el movimiento de liberación de las mujeres. Estamos aquí después de una construcción de muchos años de discutir las mujeres entrando en todos los espacios de la política. Y creo que el tema de la violencia de género, el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de los feminicidios nos hizo hacer algunas conexiones muy importantes para llegar a conectar todas las violencias que sufrimos las mujeres. Cuando se dice aquí, cada vez están más organizadas las feministas y cada vez las matan más. Entonces creo que hay una lectura culpabilizadora de la fuerza que estamos desplegando. Deben surgir nuevas experiencias políticas, partidarias, que nos permitan también alumbrar nuevos caminos emancipatorios atrás de autonomía política, con también modelos políticos que entendemos que también están patriarcalizados y están ya perimidos, que no atraen. Las iglesias están planteando una suerte de cruzada y el feminismo es el nuevo enemigo interno. Se puede rastrear en los distintos lugares de América Latina cómo la cuestión de la ideología de género aparece como aquello que hay que erradicar, conjurar. Y creo que en Argentina la batalla por la legalización del aborto justamente lo que hizo es mostrar, digamos, el modo en que esa reacción se estaba reorganizando. Repensar la CTA hoy y la CTA autónoma con una mirada y con una clave feminista también es un desafío grande en organizaciones que tenemos que transformarlas desde adentro. Y esa es nuestra tarea también como mujeres adentro de las organizaciones sindicales. Creo que es un actor global hoy el movimiento feminista, pero reinventando formas de internacionalismo distintas a las que se conocían antes. Entonces creo que ahí las finanzas, las iglesias y el feminismo son las tres fuerzas que están jugando a nivel global y disputando efectivamente poder.